Estas son las cosas que no se puede hacer en la casa o hogar en un día de lluvia. Un día de lluvia no hay cómo correr y no hay cómo jugar con ellos porque se vuelve un poco resbaladizo el suelo y el llano. Esto es una de las cosas que no podemos hacer en un día de lluvia. No podemos lavar ni secar sus camas, sus cobijas. Esto es lo que no podemos hacer en un día de lluvia. Un día de lluvia no podemos bañar a nuestros peluditos. En la noche le secamos, pero no le podemos dar un baño. Se nos dificulta darle colorido a los espacios de juegos de nuestros peluditos. En un día de lluvia no podemos continuar quitándole el llano del área de juegos. Nosotros no podemos servirles la comida en este patio. Tenemos que transportar las galletas o la sopa hasta los dormitorios y darles en grupos. Y eso hace que se nos tome más tiempo de alimentación para ellos. Otra cosa que no podemos hacer acá en un día de lluvia es recibir visitas por estas razones. Primero que los vehículos llegan con dificultad cuando está lloviendo. Uno y otro, vean cómo es que quedo después de haber ingresado al patio a saludar a ellos. Así también quedó mi camarógrafo. Pero bueno, si alguno de ustedes quiere visitarnos en un día de lluvia y quedar así, bienvenidos acá a compartir con nuestros peluditos. Y si quienes quieran venir después de un día de lluvia, hay muchas actividades. Como bañar a estos hermosos peluditos que les gusta estar en la lluvia. Cabe recalcar que no todos los días son de lluvia acá en la casa hogar. Pero que sí el clima es muy cambiante. Hemos tenido días soleados, pero en la tarde ha caído una lluvia intensa. Esto hace que se nos dificulten algunas labores planificadas acá en la casa hogar. Además, tenemos que hacer algunos arreglos inmediatos para que nuestros peluditos, todos estén dentro de sus casas y no puedan llegar a tener un resfriado.